¿Estás orgulloso de Irene Montero como ministra de Igualdad? Bueno, yo creo que ha habido discrepancias que yo he tenido con la ministra de Igualdad, con Irene Montero. La ley del CSI lo ha sido claramente. En muchas ocasiones se pregunta, bueno, los errores... ¿O sea, no solo CSI una vez que empezaron las rebajas de pena, no antes? Bueno, yo reconocí el error, efectivamente, como usted bien indica, y efectivamente intenté durante esos... ¿Durado seis meses, presidente? Bueno, estuve intentando persuadir a mi socio de gobierno, en este caso a la ministra de Igualdad, del error que se había cometido y de la urgencia, la necesidad de resolver una situación que evidentemente ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo deseábamos. Nadie está, digamos, tenía como objetivo los efectos que tuvo esa... Seguimos sin saber quién incurrió en esa grave negligencia legislativa, porque usted se disculpa, rectifican la ley del Congreso... Pero yo lo he dicho en otras ocasiones, Carlos, yo asumo en primera persona ese error.